¡Señores! ¡Silvatazo! Arranca a rodar la pelota aquí en el estadio El Cóndor de la Vega Ya juegan Jarabacoa y Atlético Vega Real Usted lo disfruta a través de la pantalla de CDN Deportes Y arranca aquí el conjunto de caza, el servicio por el costado izquierdo Sigue llegando la gente, un buen público Claro, las indicaciones en el campo, Johnny Mascarillas y distanciamiento ¡Buena pelota! ¡Atención! ¡Puede estar el primero! ¡Como una caza lo que se acaba de hacer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!